me decían por ahí mis este ejercicio le faltan datos me decían pero nos habíamos olvidado leer algo importante y a ver me están enviando respuestas a ver me están enviando respuestas a ver ya me envió Iván Marlon Larisa pero chicos una cosa me están enviando respuestas todos me envían respuestas diferentes o sea que todavía no está claro ¿cuál es el problema? miren ¿a dónde está el problema? yo estoy viendo que no han leído bien el problema está aquí el problema radica acá miren no he leído algo importante ¿qué cosa no hemos leído? esto no hemos leído que se trata de un cuadrado eso no he leído y si eso no he leído no voy a poder resolver ¿sí? ahora me dice Missy ¿qué cosa es cuadrado? ¿por qué tiene tan importante cuadrado? entonces vamos a volver a la definición de lo que es cuadrado miren ¿qué cosa me dice en relación al cuadrado? cuando traza sus diagonales esas diagonales dividen al ángulo en dos partes en dos ángulos iguales o sea y también los segmentos que son trazados en este que se forman también se bisecan ¿sí? no me olvido esto la definición de lo que es cuadrado además en un cuadrado el ángulo B el ángulo C el ángulo D y el ángulo A son iguales cada uno mide 90 grados cada uno mide 90 grados ¿ya chicos? entonces no me olvido de eso cada uno mide 90 grados ¿ya? entonces miren acá si esto es un cuadrado este ángulo es 90 grados este angulito es 90 grados este otro es 90 grados y el de aquí también es 90 grados entonces si es 90 grados ¿cuánto le falta a 65 para ser 90? ajá 25 claro es el dato 25 no 25 no se puede porque falta un dato no falta un dato si tú deduz si tú sabes la definición de cuadrado ya tienes este ángulo este ángulo es 90 grados entonces miren aquí lo que está ¿ves? ¿por qué es 45? a ver ¿por qué ha salido 45? pregunto ¿por qué es 45? porque se divide en 90 grados muy bien el segmento en este caso la diagonal la diagonal es la bisectriz del ángulo divide en dos ángulos iguales si el ángulo C es 90 entonces este es 45 y el de acá también es 45 ¿ya? a ver si eso es 45 entonces X más 45 más 65 igual a 180 a ver ¿dónde se está trabajando aquí? aquí ¿no es cierto? miren este ángulo E A D sale 90 grados a ver no a ver vamos a ver ¿cuánto sale ya? 70 70 70 70 70 grados ¿sí chicos? muy bien entonces Marlon hola me está diciendo a ver ¿quién me está levantando la mano? Marlon hola Marlon ya vi a ver chicos ¿alguna pregunta? ninguna pregunta ninguna duda en la resolución de los ejercicios si yo yo misma pregúntame pregúntame para porque tenemos un poco de tiempo porque ya lo que viene es la tarea ya mira viene la tarea entonces pregúntame si tienes dudas chicos pregúntame sin temor porque si no no van no van a a resolver la tarea después de esto sigue la tarea claro ya lo que sigue es la tarea ahí está la tarea sí sí ya y no chicos yo no sé qué está pasando con sexto grado no están enviando sus tareas ¿ya? no están enviando sus tareas yo no veo tareas no veo tareas de Kiara de Cristo yo veo tareas tengo tareas de pocos entonces ¿qué nota les voy a poner? ¿qué nota les voy a poner? ya voy a enviar mi registro ¿qué nota les voy a poner? solamente los exámenes no ¿no es cierto? ya entonces me escuchan la siguiente clase como ya no hay preguntas nadie me pregunta nada la siguiente clase van a ir al classroom antes de venir a la clase ¿ya? por ejemplo tenemos clase 10 y cuarto a las 10 y cuarto van a la van al classroom y dan su test diario que va a durar 5 minutos tienen que ir bien preparados ¿a esta clase o la siguiente? es la que viene la que viene la siguiente semana ya antes de venir acá van a ir al al classroom a dar su test el test diario ¿ya? una pregunta sí pregúntame el tema ya lo entendí pero esta es una pregunta de otro tema ya en México las clases virtuales ya acabaron y estoy preguntando si en Andino también van a acabar las clases virtuales ya mira mientras el gobierno no establezca lo contrario vamos a seguir con las clases virtuales porque acá en Lima el contagio de repente conversas con tus padres acá en Lima el contagio está muy fuerte muy fuerte está a lo menos aquí en Ate y nosotros pertenecemos a Ate es una zona muy rosa una zona donde hay mucho contagio y es más el gobierno ha dicho que en Ate en Ate los niños que están autorizados por ejemplo menores de 14 años salir a la calle dice el gobierno que en Ate no deben salir porque en Ate el contagio es muy fuerte y cuando un niño se contagia algunos algunos niños son asintomáticos muy bien que bueno pero algunos niños no son asintomáticos ya se volvieron en las zonas regionales sí con donde 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 no hay este contagio han regresado en Perú sí van a regresar en las zonas rurales sí van a regresar es que ahí no hay contagio no es como en Lima no es como en Ate ya chicos yo también quisiera ya volver porque para mí también es mucho trabajo hacer todo el trabajo que yo realizo uy sí aquí en duplicado o sea se ha multiplicado por 5 tengo que hacer PPT tengo que llenar el PPT es mucho trabajo entonces yo también quisiera volver porque además las clases presenciales es más bonito pues no ahí estamos están con sus amigos conversamos tomamos recreo jugamos en recreo tomamos lonchera es más bonito pero lastimosamente lastimosamente te vas con celular y te lo quita claro pues si vas con celular te lo quita porque es un distractor ¿no es cierto chicos? bien chicos entonces con estas aclaraciones nos vemos la siguiente clase ¿ya? ah a ver a ver alguien me decía por acá en el chat algo me decían a ver me decían ah me decían mis chicos si es verdad lo que me están preguntando aquí si pueden enviarme sus tareas envíenlo todo si me pueden enviar de repente no uno por uno me envían de repente hagan un video pasen todas las hojas enfoquen la tarea lo pasan enfocan la tarea lo pasan pueden hacer un video de las tareas los que no me han enviado y a los que les falta pueden enviar en esta semana chicos envíen la tarea por favor los que no han enviado ¿ya? porque de verdad yo estoy con esa disyuntiva ¿qué nota les voy a poner? porque si no me han enviado tareas yo he preguntado a la amiga y me dijeron pero si no envío nada ¿qué nota le vas a poner? cero pero yo no les quiero poner cero ¿ya? no les quiero poner cero entonces les estoy dando una oportunidad envíenme las tareas si no pueden tomarle fotos aunque sea háganme un solo video de las tareas y me envían todo pero enfocan bien tarea uno tarea dos tarea tres enfocan bien entonces yo voy a poder revisarlo yo pauso y reviso pauso y reviso ¿ya chicos? nos vemos además tienen que hacer ya su caráctula del segundo bimestre chicos nos vemos la siguiente clase hasta el día sí no hemos terminado sigo practicando no hemos terminado sigo practicando ya no tengo más ejercicios acá mira lo que viene es la tarea ¿qué ejercicio viene? listo lo puedo mandar ahorita a mi tarea sí envíalo ahorita a la tarea no hay problema chicos nos vemos en la siguiente clase chao mis chao me envían también su carátula ya no se olviden enviarme la carátula también del segundo bimestre no se olviden de la carácter Gracias.